La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra celebración eucarística transmitida desde Televida, el canal católico de la familia. Desde el sector Villajuana, Santo Domingo, República Dominicana. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida, Canal 41, y a través de nuestras redes sociales. Oramos por nuestros hermanos, Yudel Caarias, Padre Luis Soto, Liberata Vinicio Enríquez, Padre Luis Rosario, Julio Mora, Francisco del Rosario Encarnación, Luz Félix Reyes, José Arias Soto, José Altagracia Encarnación, Alicia Guerra, Isabel María Zavala, Rosita de Vandel Hall. Hoy, sábado, 7 de mayo, día de San Augusto, damos gracias a Dios Todopoderoso, porque nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, y a siempre decir, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Mensajes que escucharemos en las lecturas del día de hoy. Puestos de pie, con el canto de entrada, recibimos a quien presidirá esta celebración. El reverendo Padre Rino Natal, de la Parroquia Santa Ana de Gualey, y su acompañante, el diácono Julián Agüero. Iniciamos nuestra celebración. Dios está muerto, mi Dios está vivo, él no está muerto, mi Dios está vivo, él no está muerto. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser. Hay que nacer, hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad, y la fe, de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interesarán por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad a nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros. Oh Dios, que has renovado en la fuente bautismal a los que creen en ti, guarda a los renacidos en Cristo, para que, vencida de toda clase de engaños, conserven fielmente tu gracia santificadora. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Monición a la primera lectura La misma tomada del libro de los hechos de los apóstoles La iglesia se iba construyendo y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. Escuchemos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor, y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. Pedro. Pedro recorría el país y bajó a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía ocho años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y haz la cama. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón, y se convirtieron al Señor. Había en Jafa una discípula llamada Tabita, que significa gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces, cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Lida está cerca de Jafa. Al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron dos hombres a rogarle que fuera Jafa sin tardar. Pedro se fue con ellos. Al llegar a Jafa, lo llevaron a la sala de arriba, y se le presentaron las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía gacela cuando vivía. Pedro mandó salir fuera a todos. Se arrodilló, se puso a rezar, y dirigiéndose a la muerta, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Él la cogió de la mano, la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, se la presentó viva. Esto se supo por todo Jafa, y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Monición antes del Evangelio ¿A quién vamos a acudir si tú tienes palabra de vida eterna? El Santo Evangelio está tomado según San Juan. Puestos de pie, cantamos para recibir el mensaje del Evangelio. Junta al Señor toda la tierra, porque eres nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos, el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron, Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo. ¿Esto lo hace vacilar? Si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida. La carne no sirve de nada. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida. Y con todo, algunos de vosotros no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces, Jesús les dijo a los doce, ¿También ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. Palabra del Señor. Con la lectura del Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados. Amén. El Salmo que siempre repetimos en este día, ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Pero la pregunta es, ¿Cuáles son las cosas buenas que el Señor nos ha concedido en nuestra vida? Levantarnos en la mañana, irnos a acostar en la noche, es por las bendiciones que Dios nos ha dado. Dios siempre está bueno con nosotros, pero la pregunta es, ¿Estamos buenos con Él? Dios siempre está fiel con nosotros, pero la pregunta es, ¿Somos fieles a Él o no? En el Evangelio escuchemos, Muchos de los discípulos se retiraron. Eso quiere decir que había muchos, los siguieron, pero escuchando sus enseñanzas, mirando sus obras, la mayoría se retiraron. Jesús preguntó a los doce, ¿Ustedes por qué están aquí? ¿No se retiran como ellos? ¿Qué dijo Pedro? Señor, ¿A quién vamos a ir si tú tienes palabra? De vida eterna. Ser fiel a la palabra de Jesús, ser fiel a la enseñanza de Jesús, nos mostró hoy Pedro y sus compañeros, los apóstoles de Jesús. Jesús, el Cristo resucitado, ha sido fiel con los discípulos. Y los discípulos también decían, Señor, tú tienes palabra de vida eterna, vamos a ser fiel contigo. Señor, si tú tienes palabra de vida eterna, ¿a quién vamos a ir? Pero antes de que Jesús fue crucificado, ¿cuántas veces Pedro lo negó? Tres veces. O sea, la palabra que decía Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Y de repente, no, yo no lo conozco. ¿qué quiere decir todo eso? Somos seres contradictorios. Hoy podemos decir, Señor, yo soy fiel para seguirte, pero mañana, ay, Señor, no. Eso también, Pedro, Pedro representa nuestra vida, nuestra actitud. y también, cuando nosotros estamos bien, vamos a decir, ya, yo soy fiel con el Señor, voy a rezar, voy a alabar, pero de repente, venimos los problemas, vienen los problemas, caemos en la enfermedad, muchos preguntan, ¿dónde está el Señor? Toda mi vida, yo estoy fiel con Él, pero mira, en este momento, está enfermo, y el Señor no me hace caso. La pregunta, ¿será que el Señor no está fiel contigo en sus enfermedades? ¿O eres tú quien no está siendo fiel con el Señor? Pedro, después de decir, voy a seguirte con toda mi vida, voy a entregar mi vida por ti, después, lo negó, y después, cuando Jesús resucitó, y cuando Pedro llenó del Espíritu Santo, fue a todas partes, a proclamar, ¿a quién? A Jesús, porque recordando de que tengo que ser fiel a Jesús. En la primera lectura, escuchemos, Pedro recorría en los países, ¿es por qué? Por la fidelidad al Señor hasta la muerte, y Pedro murió crucificado en la cruz. es decir, nos invita a ser fiel hasta la muerte, nos invita a ser fiel aunque en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras enfermedades. y Pedro estaba ahí recorriendo y de repente había una persona que era muy buena, practicaba las obras de caridad y murió. Pedro, como instrumento del Señor, fue a visitar a esta persona. ¿cómo se llamaba la persona? Tabita. Y ustedes, cuando escuchen esta primera lectura, ¿a quién ustedes recuerdan? a Jesús. Había una joven también murió. Jesús y sus discípulos se fue y dijo, no, salgan todos ustedes, déjenos solos con el papá, con los papás de la niña. La hija de Jairo. Esa es la misma escena. Pedro imitó lo que hizo Jesús, siendo fiel a su palabra. Mostrar que yo soy fiel a las enseñanzas del Señor. Ser fiel con nuestra fe quiere decir que tenemos que mostrar también a los demás. ¿Cómo? A través de nuestro testimonio de vida. Ser fiel quiere decir que nosotros tenemos que vivir bien con los demás. Quizás no podemos resucitar a los muertos, pero podemos mostrar que realmente creemos en Cristo. Y para mostrar esta fe, yo tengo que vivir bien con mis hermanos. Yo tengo que vivir en paz con mis hermanos. Yo tengo que amar a mis hermanos en la familia. si yo estoy enfermo, tengo que aceptar mi enfermedad. ¿Por qué? Porque yo estoy participando también en el sufrimiento de Cristo crucificado. Con una esperanza, con la fe de que algún día voy a resucitar con Él. Ser fiel es imitar las enseñanzas de Jesús. ser fiel es respetar a Él. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que respetar a Jesús? Porque Él tiene palabra y vida eterna. Jesús decía una vez, si ustedes respeten a mis hermanos, si ustedes dan de beber, dan de comer a mis hermanos más humildes, ustedes hacen por mí. Es decir, Jesús está presente en cada uno de nosotros. Así que nosotros también tenemos que respetarnos unos a otros. Vamos a pedir a Cristo resucitado para que nos dé este don de la fidelidad, de seguirlo en todas nuestras vidas, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras enfermedades. Y vamos a pedir también al Señor para que podamos reflejar esta fe en respetar a nuestros hermanos, respetar a nuestros papás, respetar a nuestros hijos, respetar a los enfermos y cuidar sobre todo a los más débiles en nuestra familia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos de pie. A Dios cuyas palabras son espíritu y vida, oremos para que transforme según su plan de salvación el corazón de los hombres y el mundo entero. Digamos juntos, Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Para que la iglesia con docilidad y apertura deje que el Espíritu Santo las renueve, santifique y multiplique su presencia evangélica, oremos. Señor, escúchame. Para que el testimonio de los discípulos de Jesús subside en cuantos nos ven deseos de trabajar por la justicia y la restauración de nuestra sociedad a partir de los valores del reino, oremos. Señor, escúchame. Para que el Señor acreciente la fe de los que vacilan, la esperanza de los enfermos, la paz en las conciencias y el respeto entre todos los hombres, oremos. Señor, escúchame. Para que cuantos han muerto resuciten con Cristo para su vida eterna, oremos. Señor, escúchame. Y para que las palabras del Señor, que son espíritu y vida, nos estimulen a vivir con generosidad nuestra vida cristiana y nuestro compromiso en cuantos nos necesitan, oremos. Señor, escúchanos. Acepta, Padre Santo, nuestras oraciones y lo que hay dentro de nuestros corazones. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. Y en su mesa hay amor, la promesa del perdón, en el vino y pan, su corazón. Y en su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Cuando el Señor tu voz llegue en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. Acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. Y en su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones ya recibidos y alcance los eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloria resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria sin cesar. santo es el Señor mi Dios digno de alabaz a Él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabaz a Él el poder el honor y la gloria bendito es el que viene el nombre del Señor con todos tus santos cantamos para ti bendito es el que viene el nombre del Señor con todos sus santos cantamos para ti Hosanna 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, y creo en ti y te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabamos a ti, santo de Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos y a cuantos que nos escuchen en esta Eucaristía. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Osoria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos aquí presentes. Bendice, Señor, a esos hijos tuyos que participen virtualmente de esta Eucaristía. Bendice, Señor, a los enfermos, a los migrantes, a los encarcelados. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con fe, con esperanza, vamos a rezar la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, la paz en nuestros corazones, la paz en nuestras familias, la paz en nuestra sociedad, para que, ayudados por tu misericordia, podamos vivir en paz, en armonía, en alegría, y libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. En la gracia y la paz del resucitado, compartan un signo de paz. La paz. Coltero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Coltero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Coltero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. la paz. Este es Cristo, nuestro Señor, el que nos invita a ser fiel a su palabra, a sus enseñanzas. Él es el Cordero de Dios que quita nuestros pecados, dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Señor, creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, vengo ante ti al menos para recibirte espiritualmente en mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú llegaste a mí ofreciéndome calor y te respondí solo soy un pecado más no te importo me dijiste ven a mí yo te enseñaré el camino del amor me miraste me miraste y no sé qué sentir y no sé qué sentir me llamaste me llamaste me llamaste y tus pasos seguí peregrino di de dónde vienes y a dónde vas sonreíste y comprendí caminante caminante ya no te irás ya no te irás de aquí tú cambiaste tú cambiaste tantas cosas en mí tantas cosas en mí que hoy puedo decir dónde camines caminaré nada 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 te seguiré caminante 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 ya no te irás de aquí ya no te irás de aquí tú cambiaste tú cambiaste tú cambiaste tantas cosas en mí tantas cosas en mí hoy puedo decir dónde camines caminaré nada importa te seguiré nada importa te seguiré te seguiré oremos guarda Señor con tu amor constante a los que has salvado para que los renimidos por la pasión de tu hijo se alegren con su resurrección el que vive reina por los siglos de los siglos amén llegando a la parte final queremos agradecer a todos los hermanos presentes y a los que desde su casa nos acompañan gracias por el favor de su sintonía también agradecer al reverendo padre rino natal y a su acompañante el diácono julián agüero también al equipo de liturgia de la parroquia santa ana de gualey que acompaña al padre rino al equipo gestor de esta eucaristía y demás colaboradores del canal muchas gracias y muchas bendiciones nos preparamos para recibir la bendición final antes de la bendición final vamos a poner nuestras vidas las vidas de los enfermos de los oyentes de este canal de tele vida en las manos de nuestra madre la virgen maría diciendo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nuestra señora de la alta gracia ruega por nosotros el señor esté con ustedes y con tu espíritu que el señor de la vida bendiga a todos ustedes bendiga a los oyentes a los enfermos a los encarcelados que bendiga también sus trabajos sus proyectos en nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén en el nombre del resucitado nuestro señor jesucristo y nuestra madre maría vayan en paz demos gracias a dios un rico día el señor regale a cada uno de ustedes junto a su sagrada familia amén aleluya cristo resucitó la madrugada del domingo aleluya cristo resucitó la madrugada del domingo fueron mujeres al cepa aleluya aleluya la piedra un ángel removió les digo la arquidiócesis de santo domingo a través de tele vida canal 41 y sus emisoras radio abc 540 am y vida fm 105.3 presentó la santa misa